Va a llegar Danjuma a ese balón, también Morales, vamos a ver, Morales ofrece el golpeo, Danjuma, Unaizumán, sobradísimo para llevarse ese balón, aunque lo pudo bloquear, lo despejó Yuri. Maquinando la jugada a campo, la pelota que llueve hacia el área, el paradón de Unai, después del tiro, creo que ha sido Luis Hernández en el interior del área, que se encontraba esa pelota caída del cielo y le pegaba ese disparo, salvador ahora a Unaizumán. Va a colgar Damián Suárez, el balón para Unai, el remate, hubiera sido un golazo. Hubiera sido un golazo porque el tío ni miró. Palón para Kevin Mázquez, va a intentar encarar, la pide Gabri Veiga en la frontal, recibe Veiga, el tiro, eso sí que era gol, seguro, seguro que eso iba a gol. Qué bueno es, porque qué difícil es rematar de primeras y qué gran intervención del internacional Unai Simón. Tiene Rodrigo, Rodrigo por delante de Ceballo, ahora juega para Vinicio, Vinicio va a la zona de remate, le pega, paradón de Unai Simón. Qué bien esconde Vinicio el golpeo, parecía palo largo, curva y de repente la saca la corta. Qué difícil y qué paradón, porque lo había escondido muy bien el golpeo Vinicio. El autor del tanto envía ese balón larguísimo a la banda derecha para que aparezca el Papu, como llega como una bala Gonzalo Mondiel. Papu, 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 ha lanzado el Papu de nuevo. Unai Simón acaba a mano cambiada, lateralizando el despeje. Mafeo, Gerenián para meter el centro, Muri Sinol, remate, qué paradón de Unai, qué paradón de Unai, qué paradón de Unai. Ha sido Kanji Lee, el más pequeñito de la clase. Toca de tacón Kloyfer para Gaya No descarto que el Valencia embate Con ese golpeo de Mero Sibyl Que acaba de hacer Diakabé Volvía a oler a gol Otro jugador del Valencia que está pidiendo la reacción del público Pero la parada, la reacción de Unai Simón Me parece de póster Espectacular Se frena Barrene Busca un socio Silva servido Prepara el centro David Silva la forma atrás Barrene A la primera no Pero a la segunda tampoco Para el suelta para Kubo 3 de 3 3 de 3 Espectacular la intervención múltiple De Unai Simón Para sostener a Athletic Club Primero Barrenechea Después Taque Kubo Corriendo de un palo a otro Corrigiendo Achicando espacios Sacando la mano La pierna A lo que haga falta Sí, yo creo que sí Vemos que el Villarreal es un equipo Que intenta tener la... Uy, qué balón la quiere Jeremy Al travesaño Al travesaño El remate Jeremy Pino Qué mano de Unai Simón Para negarle el primero al Villarreal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!